Buenas, soy Emilio y hoy os voy a hablar de algo que nos aterra a muchas personas Asperger El teléfono móvil Una de las cosas que he comprobado es que a mucha de la gente que estamos, que somos TEA que estamos en el espectro autista o somos Asperger, que se llamaba antes es que nos aterra este cacharrito llamado móvil ¿Por qué nos aterra? A mí me genera ataques de ansiedad y no es a mí solo, lo he comprobado en grupos, foros de Facebook, de gente Aspi que mucha gente, Asperger, dice que le pasa lo mismo ¿Por qué nos genera ataques de ansiedad? Pues, terror a lo desconocido Bueno, a nosotros nos cuesta hablar en directo A mí me haces una pregunta, tardo en pensarla Cualquier abordaje de una persona autista Asperger es difícil y a mí me violenta mucho que alguien me venga que no conozco, sobre todo El año pasado me pasó con una señora que había puesto el ayuntamiento de enoja para advertir del uso de obligatorio de la mascarilla entre sorbo y sorbo a la fanta A pesar de que tengo la excepción Yo digo, ¿quién cojones es esta señora desconocida que viene aquí, me avasalla, me violenta habla conmigo, de repente no la conozco de nada Pues esto nos pasa con el teléfono móvil Cuando recibimos llamadas de alguien que no sabes quién es Números ocultos, números privados, números comerciales Ya esté el Vodafone, la compañía eléctrica que te quiere cambiar de contrato a una tarifa mejor Estas cosas Mira que yo no sé si estoy en la lista de los Robinson 8 por meterme No quiero llamadas comerciales Me aterra, me causa pánico, pavor Me violenta Bueno, me acuerdo una vez que iba a ir a la playa con un amigo y quedé llamarle por teléfono y le llamé cuando me despertase O sea, cuando fui para allá para avisarle La segunda llamada me fue imposible hacérsela y estuve dos horas pensando si hacer la llamada O sea, a mí llamar por teléfono me cuesta Y recibir llamadas sobre todo si no sabes de quién es el que te llama Esta mañana he recibido un prefijo desconocido Y me ha generado un ataque de ansiedad Porque no, no la, no es que no la contestase Es que sí, simplemente no la vi O sea, no oí porque yo normalmente tengo el teléfono Tengo el móvil, pero a cero volumen Y de hecho, oigo hasta la vibración Que es una cosa Lo pongo en algún sitio En alguna otra habitación de casa Donde Y lo siento desde el piso abajo Mi casa tiene dos pisos Es un forjado de hormigón Y La vibración Sí Os puedo parecer exagerado Parece ser que lo sabes parecer Tenemos algunos Esto Más hipersensibilidad Tanto a la luz Pues yo Oigo En la cocina del piso abajo Oigo cuando vibra Cuando me llega un whatsapp Un mensaje El teléfono móvil Solo lo utilizo para whatsapp Y lo tengo silenciado Llamarme a mí por teléfono móvil Es una pérdida de tiempo La gente que me conoce lo sabe Me llama al fijo Cuando quiera hablar conmigo Porque el fijo es del negocio Y no me violenta tanto Y sé que lo tengo que coger El móvil es una tortura Es una tortura porque Primero Los ruiditos de las notificaciones De facebook Luego Los ruiditos de las notificaciones Del whatsapp Y si no es ruidito El mío es antiguo Y en silencio Vibra Y entonces Cuando lo pongo en silencio Vibra y noto las vibraciones Y me desconcierta Y lo que os estaba diciendo Si alguien me llama Y es alguien desconocido Me aterra Me aterra Porque no sé quién es Y me genera Una angustia Tenían que estar prohibidas Todas las compañías De teléfono De telefonía Estas que te venden Que te quieren cambiar De contrato De no sé qué Tenían que prohibir Las cláusulas Universales Es decir No puedes llamar A nadie Que no te haya dado Su teléfono Pero claro Como en algún juego Del Facebook En alguna cosa Bueno mi teléfono Es bastante público Pues tienen mi teléfono Y me llaman Y me llaman ¿Quiere usted cambiarse? ¿Le ofrecemos esta oferta? Y le dije el otro día A una señora De ya está Me parece que era un señor Y también me llamo El otro día Le dije Mira estoy pagando La tarifa 29 O 31 Me quería Digo Si me vas a ofrecer Algo más barato Sí Si me vas a ofrecer Algo más caro No Es que te incluimos Las llamadas Al móvil Porque solo tengo Fijo internet Por 9 euros más Le dije A ver Me he explicado bien Si me vas a ofrecer Algo más caro ¿Pero cuánto pagas De teléfono? Pues 5 euros Cada 6 meses Y porque me obliga A recargar la compañía Para no perder el teléfono Porque me obligan Tengo que hacer Dos recargas al año Y tengo ya 11,50 euros Que significa Que tengo Estos 6 meses Y otros 6 meses antes O sea Tengo la recarga De un año Y todavía Un euro 50 Que me había sobrado De algún episodio Pues que utilicé datos Básicamente porque Como no tengo datos No tengo contrato Pues en algún sitio Que no tenía datos Que sea mi hermano Para conectarme Pues utilicé datos Y gasté De hecho El logo que tengo En el Whatsapp Es Solo Whatsapp No contesto el teléfono Solo Whatsapp Y Estas son dos cosas La primera Me genera ansiedad Que me hagan llamadas Desde números No ocultos Desconocidos Comerciales Por ejemplo Como les he dicho Y otra Pues como me pasó Esta mañana Perdí la llamada Porque no la oí Yo iba Cuando salgo Salgo Llevo el móvil Para Por si acaso Lo necesitas Hacer Yo que sé Te quedas con el coche tirado Necesitas llamar A la policía O al taller mecánico Tienes una urgencia Llevo el móvil Por eso Para Lo único que lo uso Pues alguien me llamó Y como lo tenía silenciado No lo oí Y me quedó La notificación Dos llamadas perdidas Me ha generado Una ansiedad Una angustia Todo el día Y le estoy dando vueltas ¿Quién? Será el que me ha llamado ¿De dónde será Ese perfijo telefónico? Igual es una ONG De estas que me pide Un Donativo Para el hambre O para los niños Pero Si superan la crisis De esa ansiedad Y bueno Me ha frustrado el día Es una Fijaros que chorrada Recibir una llamada oculta Que no sé quién es Ni por qué me quería llamar Me ha Y no solo el día Igual Hasta que no sepa quién es Me ha generado una obsesión Un trastorno Una angustia Y claro Es un sin vivir Y claro Una persona no puede Estar en un sin vivir Continuo En saber Quién te ha llamado Por qué te ha llamado Por qué no te ha llamado Qué te quería decir Todas estas cosas Nos generan Ansiedad De hecho La excepción Del uso de las mascarillas Es que nos generan Hay cosas que nos Angustian mucho Nos generan ataques de ansiedad Y fijaros Qué chorrada Pero Nadie dijo que fuera fácil Seda Asperger Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo Más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias Gracias Gracias